En la segunda práctica de la Selección Nacional en Cochabamba se incorporaron dos hombres, Samuel Galindo, quien no trabajó junto al grupo porque los médicos del plantel nacional le realizaron unos estudios por una molestia en el muro izquierdo. También se incorporó Marvin Bejarano, con él suman 17 jugadores antes de la Copa América. Sí, se viene una copa muy importante para, no solo para los jugadores, para Bolivia, entera, esperando de que se puedan hacer bien las cosas, creo que en la anterior copa se pudo clasificar y esa es la mentalidad con la que se va. Los jugadores de la verde piensan en el amistoso contra los Estados Unidos. Este partido servirá para que todos muestren sus condiciones antes del inicio de la Copa América Centenario. El equipo que dirige Valdivieso terminará su trabajo en Cochabamba mañana en la mañana y por la tarde partirán al país del norte. Estamos de día por ese objetivo, primero es jugar al amistoso, luego tratar de enfrentar a Panamá y sacar los tres puntos, y ahí sucesivamente cuando se vayan dando el otro partido, ir pensando por nuestro objetivo pasar a la fase también.